Hola, bienvenidos al Comunicastor. Yo soy Noemí Vargas. Y mi nombre es Enrique Osio. En esta ocasión nos encontramos en el Centro de Lenguas 4.0. ¡Comenzamos! El día 18 de junio, Dios cierre la auditoría interna con el fin de verificar la eficiencia del sistema de gestión integral de nuestra universidad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 14001, 9001 y 21001. Este ejercicio permitió descubrir hallazgos que serán de utilidad para la auditoría externa. El día 18 de junio, el Banco de Alimentos realizó pláticas informativas con el alumnado de diferentes divisiones académicas de nuestra institución, con la finalidad de sensibilizar y generar conciencia sobre el fenómeno alimentario en Puebla y México. En más información, el pasado martes 18 de junio, con motivo del festejo por el Día del Padre, se sostuvo un convivio para personal docente y administrativo que son padres de familia a quienes felicitamos por su día. El pasado 19 de junio, nuestro rector Víctor Manuel Rosales Muñoz llevó a cabo la entrega simbólica de uniformes a diferentes áreas de nuestra universidad, beneficiando a un total de 488 trabajadoras y trabajadores. El día 21 de junio, nuestra institución firmó el convenio marco de colaboración con el Banco de Alimentos Caritas Pueblas, con el objetivo de beneficiar a la comunidad universitaria y a la sociedad con vulnerabilidad alimentaria. Muchas gracias por ver el Comunicastor. Te invitamos a seguir las redes sociales de la universidad en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X. También puedes visitarnos en www.utepuebla.edu.mx. Y no te olvides de ver este programa cada semana. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.